Es verdad que una vida la empieza una frase de amor Es verdad que la mía a partir de este día empezó Son verdad las palabras de amor que me sabes decir Y es verdad todo lo que yo siento porque creo en ti Hoy yo sé que el amor es la fuerza que muere la tierra Que en la luz de tus ojos mi vida se entierna Que tan solo a tu lado yo encuentro la paz Es verdad que anhelo la dicha que hoy me ha sabido dar Al decir las palabras que yo quise escuchar Y encontrar en tus brazos por fin de verdad Es verdad que la vida no se llama una frase de amor Es verdad que la nuestra partida de este día empezó Es verdad que alegrías y penas nos han de unir más Y es verdad que mi sola razón de vivir tú será Hoy yo sé que el amor es la fuerza que muere la tierra Que en la luz de tus ojos mi vida se encierra Que tan solo a tu lado yo encuentro la paz Es verdad que anhelo la dicha que hoy me ha sabido dar Al decir las palabras que yo quise escuchar Y encontré en tus brazos por fin mi verdad Mi verdad